Hoy corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor y llovía, llovía, presurosa la gente pasaba y corría y desierta quedó la ciudad pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba al viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte, tu mirada en la mía. Cuando llegue mi amor le diré tantas cosas o quizás simplemente le regale una rosa. Porque yo corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor y llovía, llovía, que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada en la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías y sabrán que te quiero esas calles vacías. Yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía y como jugaba al viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte, qué suerte. Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale una rosa. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía y como jugaba al viento con tu pelo de niña. Ay, qué suerte, qué suerte, qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegues mi amor te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale la rosa. O quizás simplemente te regale la rosa. Seguramente lo mejor es la rosa. No, 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 nos iremos charlando, nos iremos besando. O quizás simplemente te regale la rosa. O quizás simplemente te regale la rosa.